Yo estoy preparado Digo adiós al pasado ¿Qué demonios quieres de mí? Sé que llego con retraso Un invierno añil Un verano azul pa' ti pa' mí Ambos nos cansamos de reír Y la libertad nos encerró Fuimos reos de tan mal humor Hoy salimos desde el interior Esta cueva oscura y húmeda Una luna que llena mi sombra Hazlo como quieras Pero ven Te estoy esperando A ti también Hazlo como puedas Pero ven Te estoy esperando Te estoy esperando Aquí también Falta mucho Falta mucho para el cien por cien Ahora lucho Dime Contra quién Su enemigo Vive Dentro de él Hoy Hoy me reconozco En el papel Un actor que no sabe Muy bien Un guión Olvidado En el ayer Esta cueva oscura Esta cueva oscura Y húmeda Una luna que llena mi sombra Ya estoy preparado Ya estoy preparado Digo adiós al pasado Que demonios quieres de mi Sé que llego con retraso Sé que llego con retraso No 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 No